Es un día muy hermoso para el béisbol aquí en Green Hills. Gran alineación la de hoy, con el esperado debut de nuestros nuevos dos jugadores. En el montículo, el novato sensación del otro lado de la galaxia, Miles Tails Brower. Que hoy va a enfrentarse al fortachón, Knuckles Elekidna. No estoy entendiendo. ¿Por qué me enojo con la bola enemiga? No estás enojado. Solo quieres pegarle lo más fuerte que puedas y recorrer las bases. Pero si mi misión termina donde estoy parado, ¿para qué correr? No puedo con él. ¿Para qué me esfuerzo? Es un juego, nada más. Vinimos a divertirnos. Es por diversión. ¿Diversión? ¡A jugar! ¡Acaba con él, Tails! ¿Preparado para mi bola rápida? Tu bola rápida sufrirá de zonra. Y tú también, zorro. ¡Ey, relájense! Oye, no lo pienses demasiado. Nada más sube el codo, mira la bola y mándala a volar. ¿A volar? ¿A dónde? ¡Zúper puñito! ¡Ah! ¡La victoria es mía! ¡Hola! ¡No se vale! ¡Esa no cuenta! ¡Primera base es mía también! Era nuestra única pelota. ¡He conquistado la segunda de las bases! ¡Bien! ¡Quién helado, díganme! ¡Esa sí la mandó a volar! ¡Esto yo quiero! ¡Estoy teniendo diversión! ¿Qué es helado? ¡Díganme! Es un postre. Si te gustó la diversión, te va a encantar. ¡Oh, John! ¡Postre! ¿Lo sirven con uvas? No, así no lo hacen. Me siento orgulloso de él. Amo a sus nuevos amigos, sobre todo al rojo. Hace que me río mucho. Y batea bien. ¡Vamos, zorro! ¡Nos espera la aventura del postre! Lo hicieron bien. Yo también, bebé. Vamos por helado. ¡Vamos, vamos! Estoy muy feliz por ti. Ya tienes equipo. Muchos amigos con quienes crecer. ¡Ya sube, Knuckles! ¡Ah! ¡Mi carruaje de la victoria! Tengo mucho más que eso. ¡Papá! ¿Una carrera a la camioneta? ¡Uno, dos, tres! ¡Ya! ¡No, no me das ventaja! ¡Corre! ¡Sonic! ¡Me informan que el postre lleva chispas! ¿Helado con chispas? Ese es tu nuevo destino. ¡El alimento perfecto para celebrar mi victoria sobre ustedes en base de bol! ¿Qué? Pues suerte de principiante. ¡Ah! ¡Nunca me has perdido tan feo! ¡No olvidemos esto! ¡No olvidemos esto!